Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nuestra entrevista política es con el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. ¿Cómo está, congresista Becerril? Héctor Mario, muy buenos días. Gracias por visitarnos. Gracias por la invitación. Congresista, estaba revisando y le consulté hace un momento fuera de cámaras unas declaraciones suyas que recoge el diario Correo a propósito de Marisol Perestello, la ministra de Justicia. En realidad usted responde a una observación que hizo ella originalmente en el sentido de que Fuerza Popular, al derogar las partes del decreto 1323 que derogó, tenía una mirada miope, dijo ella. Y usted respondió lo siguiente, creo que más bien la ministra o bien se volvió miope desde que se fue a ver el ojo que llora o es que no quiere ver lo que pasa a su alrededor. ¿Cuál es esta relación entre ir a ver el monumento, el ojo que llora y volverse miope? Más bien la relación es en la miopía. Respecto a que ella sabe perfectamente, obviamente que lo conoce, que en el tema de las facultades delegadas no estaba ese tema. Entonces ella mira de su óptica parcializada y dice que sí había. Bueno, es un tema discutible. Lo que yo le preguntaba es, ¿cómo así introduce usted el ojo que llora en esta figura? A eso me refiero. Más que el ojo que llora, me refiero a la miopía, en que las cosas la ve ella solamente una parte. La otra parte que ella no ve, por ejemplo, y a eso me refiero, es que está viendo esta parte de los decretos, pero ella no está viendo, por ejemplo, la parte que le compete ver respecto a, por ejemplo, los penales, ¿no es cierto? Por ejemplo, hasta ahora en los penales. Por los bloqueadores, ha mencionado usted. Así es, y no solamente eso. Yo creo que a ella le compete y debe centrarse en ver que las cárceles no sigan delinquiendo, que las cárceles no sean lugares prácticamente de vacaciones de los presos. Acabamos de ver hace unas dos semanas atrás un reportaje, donde las cárceles, pues, prácticamente están de vacaciones todos los presos. Tienen todas las gollerías, que incluso es muy difícil que muchas personas lo tengan en libertad. Pero esta mención, permítame insistir al ojo que llora, ¿qué cosa fue incidental? ¿Tiene que ver con la miopía y la referencia al ojo? ¿Por qué? ¿Cómo así introduce usted en esta... Entiendo la respuesta. Usted dice, la señora tiene que ver cosas que suceden en su sector y que no está viendo. Y en ese sentido es miope. Eso lo hemos entendido. Lo que le pregunto es, ¿cómo así en esta comparación introduce usted desde que vio el ojo que llora? Porque ahí hay una alusión a, presuntamente, una simpatía, quizás, hacia aquellos a los que se les quiere rendir tributo con ese monumento o qué cosa. No tiene que ver, porque si tú ves, en el decreto legislativo, no está relacionado con los familiares de los terroristas. Por eso no tiene esta connotación. Y es la connotación a la cual ya te hago, acabo de hacer de referencia. Muy bien. Ahora, a propósito de estos asuntos, de las alusiones a la comunidad LGTBI, el argumento de Fuerza Popular fue, nosotros no estamos opinando sobre el asunto de fondo, nosotros tenemos una objeción formal. Lo que se pretende legislar aquí no cabía dentro de las facultades concebidas, ¿de acuerdo? Sí, exactamente. Ahora, ocurre, sin embargo, que también en otros decretos hay menciones a las expresiones, enfoque de género, por ejemplo, que han sido retiradas, o que, digamos, propone el fujimorismo, que sean retiradas. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, donde se ha resuelto eliminar cualquier mención a orientación sexual, género, enfoque de género. Luego, también, en la ley de la policía, que dispuso, entre otras cosas, estoy leyendo parte de la editorial del Comercio, que la policía incorpore en sus principios los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad. Y tenemos también, bueno, lo de los decretos legislativos a los que hacía mención hace un momento. ¿Es una decisión del fujimorismo orgánica, digamos, no permitir o objetar las expresiones identidad de género o orientación sexual en cualquier decreto legislativo? No, Mario, es una idea totalmente equivocada. ¿Es casualidad que en todos esos casos hayan propuesto retirarlo? No, no es casualidad. Como digo, lo que ocurre es que justamente esos temas que han querido incorporar seguramente después que se dio las facultades delegadas, no han sido así, así dadas en la ley autoritativa. Y a consecuencia de eso, algunos congresistas y algunos medios tratan, pues, de tildarnos de homofóbicos, ¿no es cierto? Y abiertamente, por ejemplo, de Belagún, de Carlos Bruss lo manifiestan. Con lo cual nosotros rechazamos lajantemente. No es un tema que nosotros no queramos ver. Lo que pasa, incluso se ha dicho, y hay dos colegas incluso que han presentado un proyecto de ley a ese respecto. Y nosotros en el momento, cuando se tenga que discutir esos proyectos de ley, lo vamos a hacer. Y seguramente ahí se van a dar cuenta que eso no es cierto. ¿No tienen ustedes una objeción principista, digamos, a las expresiones orientación sexual e identidad de género? No habría razón de ser, o sea, eso no es cierto. Y como digo, tiempo al tiempo, cuando se debatan esos proyectos de ley, ahí vamos a ver la posición de nuestra bancada. Si es que en realidad tomamos alguna posición a ese respecto, o de repente dejamos en libertad para que los congresistas puedan opinar libremente a ese respecto. Eso se tendría que decidir en una reunión como la que debería tener lugar mañana martes, interna de la bancada fujimorista. Sí, los martes tenemos reunión de bancada y ahí definimos muchos temas. Seguramente en su momento vamos a... No este martes, no este martes. Este martes tienen otros temas en agenda. La verdad no tengo la agenda todavía de mañana. Me contaba usted que están todavía debatiendo internamente la ley que propusieron las congresistas Aramayo y Letona con respecto a los medios. ¿Eso se está, digamos, ventilando internamente? ¿Todavía no hay una posición orgánica de la bancada al respecto? Sí, no. Nosotros hace tres semanas iniciamos ese debate y había otros temas que también estábamos debatiendo. El tema no se ha agotado, así que seguramente vamos a seguir debatiendo en las próximas semanas este tema. Y le van a pedir explicaciones a la congresista Aramayo sobre estas denuncias que están apareciendo. De noche aparecieron dos más en las que le atribuyen o les atribuyen a su padre y a ella haber, digamos, extorsionado en buena cuenta a personas cuando tenían esta concesión en puno de un medio de comunicación. Nosotros en nuestra bancada acostumbramos que cuando hay temas de cualquier índole que atañe a un congresista, nosotros de mutuo propio explicamos a la bancada, a los demás congresistas, cómo ocurrió, qué ocurrió. O sea, explicamos los temas que salen en los medios de comunicación. Eso es usual en nuestra bancada. ¿Eso ha ocurrido ya con la congresista Aramayo al interior de Fuerza Popular? La semana pasada, el día martes, tuvimos una reunión. Ella explicó el primer tema, el tema que había salido, que esa denuncia de hace 17 años que había sido archivada y que había sido motivo... No, por prescripción, ¿no? Sí. Eso no es archivamiento. Sí, prescripción, tiene razón. Pero la prescripción también es una figura jurídica válida. Entonces, eso ella lo explicó y seguramente como han salido esas noticias, seguramente también lo explicará. También explicará lo otro. Así es. Bien, usted preside la comisión de fiscalización que tiene sesión esta semana, el miércoles, ¿no es cierto? Sí. Lo estaba contando y han citado esta vez al expresidente Humala para tomarle declaraciones con respecto a la presunta... Usurpación de funciones. Usurpación de funciones, gracias, de la señora Heredia durante su gobierno. Sí, nosotros ya este tema lo tenemos bastante avanzado. El último testimonio que vamos a recibir es del expresidente Ollantumala y con eso ya cerramos la fase indagatoria. Y nos dedicaremos ya a elaborar el informe pertinente, también habiendo recibido los informes de algunos organismos pertinentes. Así es que yo espero máximo a fines del mes de mayo tener ya listo este informe sobre las posibles usurpaciones y funciones de la señora Nadine Heredia. ¿El expresidente Ollantumala, piensan ustedes, va a asistir? Porque a veces ocurre que personajes políticamente muy significativos, relevantes, esperan 10 minutos antes para resfriarse y avisar que no van a poder ir a la... Sí, es decir, a nadie... No parece, porque está, digamos, dando cara a los medios, está declarando acerca de... Sí, anoche, por ejemplo, yo vi la entrevista que le hicieron. Él dice, pues, de que él siempre va a todas las citaciones. Eso como parte de una estrategia de defensa. Entonces, yo creo que sí, este miércoles va a ir de todas maneras. Ahora, a propósito del tema del expresidente Humala, usted ha observado lo que dijo a su vez Duberlí Rodríguez sobre la posibilidad de, digamos, darle prisión preventiva solo sobre la base de una declaración. Y también un comentario adicional que tiene que ver con la circunstancia de que cuando presuntamente le habrían entregado el dinero de Odebrecht, él no era funcionario público, sino solamente candidato. Esas dos cosas ha dicho el presidente del Poder Judicial. Y además, el presidente del Poder Judicial parece abogado, defensor de Odebrecht, Humala. Sí, ¿a usted le parece que ha habido una conducta consistente del presidente del Poder Judicial de, digamos, echarle capotazos para proteger al presidente? Yo digo, por ejemplo, no es solamente una declaración. Entonces, no es cierto lo que está diciendo o es un análisis errado en todo caso. Porque recordemos que cuando hacen el allanamiento a las instalaciones de la empresa Odebrecht en Brasil, encuentran documentos donde decía, pues, operación Odebrecht y cuando le preguntan, entonces, y ahí estaban los tres millones. Entonces, ahí ya hay por lo menos un indicio. El otro indicio es la declaración de Barata. El otro indicio es la declaración de Odebrecht. Y lo otro es, otra evidencia, lo que está escrito en las ajenas. Entonces, no es cierto lo que dice Duberlín Rodríguez, que solamente el testimonio de una persona. Y además, él siendo presidente del Poder Judicial, debería un poco tener cuidado con sus declaraciones. ¿Cuál puede ser el efecto negativo de esa declaración? ¿Usted cree que puede influir en el juez que eventualmente tenga que conocer el caso? ¿O en la fiscalía, por ejemplo? A nivel de fiscalía no creo. Yo creo que el fiscal, ya en investigación preparatoria, cuando solicite la prisión preventiva, entonces sí puede influenciar en el juez, ya que hay una opinión del presidente del Poder Judicial que está tratando de inclinar un poco, de dirigir cómo resolvería el juez. Pero no, digamos, esa es una observación nueva para usted. O sea, no había usted tenido la impresión de una actitud de este tipo en el presidente del Poder Judicial antes. No, en este caso es lo que yo he podido ver recién. Ajá. Otro tema que se está moviendo mucho en la prensa y también dentro del Congreso, aunque la fecha todavía es un tanto remota, es la de los candidatos a la plaza que queda libre en el Tribunal Constitucional. Evidentemente no hay candidato que pueda ser elegido a esa plaza sin los 72 votos del fujimorismo, porque se necesitan 87, por lo menos una porción importantísima de esos votos y es inverosímil que se vayan a dividir para aquello. Pero el congresista Galarreta, que es vocero de la bancada, dijo que el fujimorismo ya eligió a su candidato, pero, digamos, mantuvo el suspenso. ¿Es así? ¿Usted ya sabe cuál es el candidato del fujimorismo? No, yo en realidad desconozco quién es el candidato. Hace una acotación. Sí. Siempre que se ha elegido a los niños del TC por la cantidad elevada de votos... 87. Sí. Siempre ha habido, pues, se ha buscado consensos, ¿no es cierto? No hay manera de que no sea así, digamos. Ustedes necesitarían por lo menos dos o tres bancadas más para elegir a... Así que igual se va a tener que buscar los consensos, tratando de elegir a quién se crea, pues, que es el mejor candidato. Por el momento hay un grupo de... Los voceros de los partidos son las bancadas, son los encargados de estar en esta comisión y son los que tienen los nombres, seguramente. Yo por el momento desconozco quién será el candidato nuestro. Los que se mencionan en el artículo que leí desde el fujimorismo son Fernán Altuve y Carlos Hackanson, que la verdad no lo conocí. Carlos Hackanson fue candidato nuestro en una elección anterior. Creo que está ligado a la Universidad de Piura. Es un... ¿Abogado? Sí, es abogado de primer nivel, con mucha trayectoria en la universidad, pero en realidad yo desconozco si él va a ser nuestro candidato. ¿Y Fernán Altuve? Altuve es una persona a quien también respetamos, una persona que... ¿Cercana a ustedes? Sí, yo puedo considerar que en su momento ha sido cercana a nosotros. Un muy buen abogado, analista político además. ¿Pero usted está pensando estos nombres porque yo se los menciono? ¿O efectivamente dentro de la bancada fujimorista hay ánimos de llevar adelante la candidatura de uno de ellos? No, yo no he participado en ninguna reunión en ese respecto, por lo tanto yo no podría ni asegurar ni tampoco desmentir ese tema. O sea, ¿le parecerían buenos candidatos pero no tienen ninguna...? Yo en todo caso, si le pregunten a los dos, yo me inclinaría por Hackinson, ¿no? Ajá. Si le pide preguntas. Sí, sí, claro. En esa disyuntiva de los dos candidatos. Pero tengo entendido que seguramente habrá otros candidatos y en ese momento nos harán conocer y ahí seguramente opinaremos. ¿Para cuándo calcula usted que se va a producir la elección ya? Porque por lo menos el primero intento de votación, porque una cosa es votar y otra cosa es elegir, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que ya debe ser máximo en el mes de mayo. Ya el miércoles pasado quedaron en Ibernombrez. Bueno, entonces es bastante pronto. Sí, sí va a ser pronto. En el lapso de un mes, digamos. Sí, yo creo que máximo de un mes. Va a ser rápido. La Comisión Lava Jato, el fukimorismo ha reemplazado al congresista Albrecht por la congresista Rosa Bartra y entiendo que hoy elige su nuevo presidente, porque Albrecht era presidente al renunciar a la presidencia de la comisión, bueno, ha quedado momentáneamente sin presidente esa comisión. Así es. Entonces, ¿es un acuerdo ya adoptado por ustedes y las otras bancadas que se convierta la señora Bartra en presidente de ese grupo? Cuando se elige a los miembros de la comisión inicialmente, la misma comisión determina y elige... Sí, claro, ellos son los que votan. Así es. Pero hay un acuerdo político, digamos, nadie va ingenuamente a ver cómo va a salir la votación en una comisión. Sí, permíteme terminar esto. Sí, por favor. Quien es el encargado de tener esos acuerdos políticos es los voceros de cada bancada. Tengo entendido que Lucho Galarreta ya ha conversado con algunos otros voceros y hay la intención de nombrar a Rosa Bartra como presidenta de esta comisión Lava Jato. Es decir, ¿usted cree que eso es lo que va a ocurrir hoy día sin mayores sobresaltos? Lo han manifestado ya algunos miembros de las... Mauricio Mulder, Víctor Andrés García Belaunde. Lo han manifestado creo que también Gino Costa. Entonces creo que no va a haber problema en ese respecto. ¿Qué le parece? Estamos haciendo una especie de pupurrí de temas, pero todos son importantes. El último registro de popularidad del gobierno y del presidente Cuchillo en particular que ha levantado de nuevo hasta 43%, me parece. Yo creo que para el Perú como país es importante que el presidente goce de una gran aceptación porque es eso lo que va a ayudar a que se institucionalice el país y que las medidas que tome el gobierno puedan ser avaladas por el resto del país. Yo creo que ese incremento se ha dado porque se ha visto que casi todos los ministros han salido a la región y es más, se ha nombrado un ministro para cada región que ha estado... ¿Eso le pareció a usted acertado? Sí, obviamente que sí, porque alguien tiene que ser responsable, alguien tiene que ver el nexo entre los damnificados y entre el gobierno. Eso fue importante. ¿Usted se contaría dentro de ese 43% que le concede aprobación a la gestión del presidente Cuchillo ahora? Yo creo que es importante la labor que han realizado los ministros, ¿no es cierto? Hablo como gobierno, ha sido importante en realidad el apoyo que se ha brindado. Bueno, es lo que le correspondía al gobierno, no se esperaba otra cosa. Muy bien, bueno, se nos ha agotado el tiempo, todavía teníamos varios temas más, pero lo podemos volver a invitar al congresista Héctor Becerril. Buenos días y nos vemos mañana aquí en 6 a 9. Gracias.